Cuitla Live Presenta Estas en Cuitla Live ¿Qué opinión les merece venir a Cuitla Live? Estamos muy contentos, es una oportunidad para nosotros de venir a cantar a esta hermosa gente y tenemos mucho deseo de complacerles y bueno, aquí ustedes han estado siempre activos ya sabemos todo el recorrido, ya me contó Claudia todo lo que están haciendo Están muy en moda las bioseries, ¿habrá alguna en mente para los Tigres del Norte? Probablemente, de repente damos la sorpresa ¿Y alguna colaboración que les haga falta por hacer? Hay bastantes Un saludo por favor para el 96.1 La Vesta Grupera Saludos amigos los Tigres del Norte, gracias Saludos Gracias por el apoyo Siguiente medio por favor, tenemos tres minutos chicos Aprovechense todos Bueno las entrevistas primero y luego la foto Un saludo para Pistache y su pandilla en su quinto aniversario Para Pistacho Pistache y su pandilla Pistache Un saludo para Pistache y su pandilla en su quinto aniversario Y sus amigos los Tigres del Norte Saludos 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 ¿Algunas preguntitas? ¿Cómo va su gira con Alejandro Fernández? ¿Cuánto? 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 Al público que le ha apoyado Y le vamos a decir que, ella salió Con los Tigres del Norte la canción A nuestra música así que la recordamos mucho Gracias a ustedes Saludos Es la vida mía, entregaré todo mi cuerpo Y ya verás que sin poder ningún pretesto Me regalo contigo, para ver si consigo Manto las avionetas de diferentes calibres Manejo las metralletas El viviré a mi compañía Porque he sido un gran amigo Maestro en la pista Estás en Quitla Live Ahí en la mesa del rincón Decido por favor que lleven la botella Quiero estar solo ahí volvido Quiero estar solo ahí volvido Pero tú, que me has dado Falsas promesas de amor Pero tú, que me has dado Golpes en el corazón Yo te regalaba todo Falsas promesas de amor Falsas promesas de amor Pero tú, que me has dado Está en Quitla Live Quitla Live Quitla Live Presento